Las operaciones de limpieza están en marcha después de que dos días de lluvias torrenciales provocaran las peores inundaciones en el centro de Francia en 40 años. Más de mil personas fueron evacuadas en varias zonas, pero la mayoría pudo volver a casa el viernes. Según la agencia meteorológica francesa Meteo France, en 48 horas cayeron 700 milímetros de lluvia en algunas zonas de las regiones meridionales de Ardèche y Lozère. La agencia levantó la alerta roja el viernes, pero advirtió de posibles lluvias torrenciales en zonas del suroeste.